Es bueno hacer preparaciones que no tengan tanta cantidad de gluten ni de grasa. En esta oportunidad vamos a utilizar esta pasta de la marca Best Choice que es libre en gluten. Es una pasta de arroz la cual vamos a cocinar aproximadamente en menos de 7 minutos. Si ustedes la cocinan primero para después simplemente calentarla con la salsa, lo que pueden hacer es cocinarla aproximadamente 5 minutos, retirarla y vamos a añadirle un chorrito de aceite de oliva. Esto para que con el vapor se termine la cocción. Ahora lo que vamos a hacer es picar media cebolla cabezona blanca, la vamos a picar en cubos muy pequeños, 3 dientes de ajos, media zanahoria y aproximadamente 200 gramos de coles de bruselas. Las coles de bruselas son muy buenas por el potasio y el ácido fólico y pueden ayudar a prevenir el cáncer. Así que consuma muchas coles de bruselas. Ahora lo que vamos a hacer es dorar con un poco de aceite de oliva en nuestra olla nuestras pechugas. En este caso vamos a utilizar nuestra pechuga sin piel porque estamos tratando de cuidarnos, así que solamente vamos a utilizar lo que vendría a ser la carne pura, nada de grasa. Después en esa misma sartén vamos a añadir lo que va a ser la cebolla cabezona blanca, la zanahoria y el ajo. Si gustan le pueden agregar un poquito más de aceite. Si no, simplemente dejan que ceder un poco y añadimos dos cucharadas de agua para desglasar. Después de aproximadamente unos tres minutos vamos a añadir nuestras coles de bruselas. Y luego añadimos una cucharadita de sal, media cucharadita de color, esto es la páprica o lo que vendría a ser también el achiote. Si gustan lo añaden, si no, no hay ningún problema. Ahora vamos a añadir esta pasta de tomate. Esta pasta de tomate la encuentran en cualquier supermercado, es pasta de tomate, no es salsa de tomate. Para que lo tengan en cuenta. Ahora lo que va a hacer esta pasta de tomate es aportarle, aparte del sabor, va a aportarle textura. Porque recuerden que no vamos a utilizar ningún tipo de harina. Lo único que va a darle el espesor a nuestra salsa es la pasta de tomate y los vegetales. Ahora vamos a añadirle tres tazas de agua para después agregarle nuestra pechuga y que se termine de cocinar. Este proceso va a demorar aproximadamente unos 15 minutos. Entonces ya en este punto vamos a añadirle una cucharadita de albahaca seca. Si no tienen albahaca seca pueden utilizar orégano seco, no hay problema por ello. Y también si gustan pueden añadirle un chorrito más de aceite de oliva que le va a aportar un sabor. Pero si no quieren no hay ningún problema con esto, ya está quedando fenomenal en verdad. Y bueno, quiero aclarar que el olor ya en este punto es increíble. Me encanta este olor y el sabor, está quedando fenomenal. Ahora lo que vamos a hacer es añadirle una cucharadita de salsa de tomate. Me van a decir, ¿para qué le vas a añadir una cucharadita de salsa de tomate? Para regularle la acidez a nuestra salsa porque recuerden que tiene pasta de tomate. En general a la mayoría de salsas que son rojas y que tienen tomate o pasta de tomate se les añade una pizca, solamente una pizca de azúcar para regular la acidez. Nada más. Y bueno, miren cómo quedó nuestra preparación. Súper deliciosa y no pueden negar que es saludable. Así que, bueno, lo único que hicimos fue que pusimos nuestra pasta de base encima un poco de nuestra salsa con nuestras coles de Bruselas. Y como se dieron cuenta, en corte sesgado, la pechuga para después simplemente coronar con un poco de nuestro orégano fresco que tenemos en nuestra huerta. Y bueno, listo. Eso sería todo. Espero que les haya gustado mucho esta receta. No se olviden que la mejor manera en que me pueden apoyar es dejando un me gusta y es completamente gratis. Cuídense mucho. Que Dios los bendiga. Éxitos en todo lo que se propongan. Y como siempre, buen apetit. Au revoir. ¡Gracias!